Música Amigos del CEPRESIT, Ciencia en el Perú Vamos a hacer un experimento que tiene que ver con retroalimentación sonora Y además con absorción de sonido Para ello tenemos dos celulares, una almohada de plumas, una olla de acero inoxidable Llamaremos de un teléfono a otro usando el altavoz Y lo colocaremos de modo que haya una retroalimentación de sonido Y luego veremos interponiendo la almohada y la olla a presión sucesivamente para ver qué pasa Y ustedes llegarán a sus propias conclusiones A ver a mi asistente, que no se ve quién es, que me va a llamar en altavoz Ahí viene la llamada, coloco en altavoz Y coloco el teléfono que recibe la llamada en esta altura Notan ustedes allí un fenómeno de retroalimentación que ustedes podrán imaginar de qué se trata Ahora, vamos a interponer entre ambos teléfonos esta almohada de plumas Y ven ustedes que el sonido de retroalimentación dejó de funcionar, de expresarse Dejó de haber sonido de retroalimentación Vamos a ver ahora, sacamos la almohada Y reaparece el sonido Ahora, coloquemos esta poderosa olla de acero inoxidable Tapamos el teléfono de abajo Y observamos que la olla de acero inoxidable Deja pasar el sonido de un teléfono a otro Se produce la retroalimentación Incluso no O una frecuencia un poco diferente O una parte de las frecuencias De cuando estaban totalmente libres Este fue un experimento De retroalimentación sonora De absorción de sonido Los resultados, ustedes lo han visto Escríbanos a modesto-montoya-yajú.com Enviándonos su interpretación También lo pueden hacer en el YouTube correspondiente Sus observaciones y comentarios Esperemos que muchos nos vean Y así tengamos...